Que ahí está conmocionado todo. Sí, 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 gracias a la producción de Walter y de Santiago Fioriti en la capital federal. Estamos en contacto ahora con Jaume Llopis. Jaume Llopis es antiguo socio del FC Barcelona. Ha presentado la renuncia a la comisión especial de su club gracias a la conectividad que tenemos ahora. Podemos charlar con él y vamos a seguir como una nota de color más las repercusiones que ha tenido la partida ya de Lionel Messi. Gracias, Kirlas. Así es, de Barcelona. Jaume, gracias por notarnos. Te saluda Sergio Marcelo Eiben desde Argentina. ¿Cómo estás? Buenos días, amigos latinoamericanos. Gracias por atendernos. Bueno, Messi ya está afirmado en París y quisiéramos que nos des tu opinión con respecto a qué fue lo que pasó para que se fuera Messi a partir de las muchas versiones que hay. El padre dice pregunten en el club y la verdad que como argentinos la noticia en el mundo deportivo ha tenido fuertes repercusiones, como en el mundo, ¿no? Bien, esta es la razón de mi dimisión. O sea, en el transcurso de unas pocas horas cambió todo y los socios y yo también como exdirigente pues no sabemos qué ocurrió. No ha habido ninguna transparencia. No se ha dicho realmente qué ocurrió porque el día jueves los abogados de ambas partes estaban listos para firmar el contrato de renovación de Leo Messi con el FC Barcelona. Su papá llegó en avión el viernes para poder firmar y de golpe le dicen que no, que no se firma. Y aquí pues hay la gran incógnita, ¿no? Que parece, Messi lo ha dicho, que él estaba dispuesto incluso a renunciar a más. Se había reducido su salario el 50% y él ha dicho textualmente en la rueda de prensa de su despedida, dice yo me rebajé el 50% y no me pidieron más nada. O sea que estaba dispuesto. Y luego yo he tenido ocasión también de hablar con el Fondo de Inversión, CVC, que era el que estaba dispuesto a poner dinero a toda la liga española y también estaban dispuestos con el contrato que habían propuesto incluso a mejorarlo para que Messi se pudiera quedar en el Barcelona y también se negaron a negociar con él. Entonces, bien, pues lo que ha ocurrido en este transcurso de pocas horas no lo sabemos y por eso yo estoy reclamando transparencia. Pero al final es una operación de miopía financiera y de mercadotecnia. O sea, ya ha salido publicado ayer que el Barcelona ya de momento pierde 137 millones de euros, 150 millones de dólares aproximadamente en patrocinios, en merchandising, en derechos de televisión y va a perder mucho más. Por tanto, no entiendo, digo miopía financiera, porque no entiendo el CEO, el nuevo director general del FC Barcelona, como solo mira, quizás solo mira, es lo que yo creo, el cortísimo plazo, es decir, ahorrarse el sueldo de Messi y en cambio no mira más a largo plazo lo que representa y ha representado Messi en el Barcelona. Por cada, es cierto, Messi ganaba más de 100 millones de euros al año, pero por cada millón que Messi cobraba, generaba tres. Messi generaba el 30% de los ingresos del FC Barcelona. Por tanto, ahora yo creo que, repito, es una miopía, no solamente financiera, sino también de mercadotecnia, porque se van a perder, aparte de la deportiva, obviamente, donde, ¿quién va? Hoy estaba viendo en la prensa el detalle, Messi el año pasado marcó 50, tengo aquí, 38 goles, la temporada anterior 31 y la anterior 51, ¿no? Durante más de 10 años ha ido anotando más de 40 goles cada temporada de promedio. Por tanto, vamos a, tenemos una pérdida deportiva muy importante, una segunda derivada que a un contrincante nuestro, como el Paris Saint-Germain, lo reforzamos y puede ser que con esta maniobra reforcemos al Real Madrid y Florentino Pérez porque ya están gestionando el traspaso de Mbappé al Real Madrid. Por tanto, es una operación de miopía total, financiera, de mercadotecnia, deportiva y una quiebra total, emocional, para los 300 millones de fans, de soportes del FC Barcelona que hay en el mundo. Ahora, Jaume, Laporta hizo toda su campaña prometiendo que Messi se quedaría en el Barcelona y ahora, digamos, en estos días decidió poner, tomar como tema el fondo de inversión. ¿Qué fue lo que generó que se dinamitara toda la situación para que Messi se retirara? Pues, probablemente aquí hay una influencia muy importante del nuevo máximo ejecutivo del FC Barcelona que es un financiero recién incorporado que no conoce bien lo que es el FC Barcelona, un club que tiene 129 años de historia, con 145.000 socios, con 300 millones de fans y por otro lado, sin duda, la presión de Florentino Pérez para que se cree la Superliga Europea. Y esto obviamente va en contra de la Liga, en contra de la Liga Española, vaya, y aquí Florentino Pérez ha convencido, no sabemos cómo, pero ha convencido a Jean Laporta y su CEO también, su director general también, con amenaza de dimisión si se firmaba a Messi y entre ambos le han convencido en muy poco tiempo de renunciar a lo que él tuvo como bandera electoral, que Messi se iba a quedar. Claro. Es más, una de las cosas que más nos ha dolido sentimentalmente a los barcelonistas es que el mismo día que Messi llorando se despedía de la afición, poco después había un almuerzo en el restaurante más prestigioso de Barcelona tomando y haciéndose una foto públicamente, Florentino Pérez, Añelli y Laporta con una mariscada y brindando con champán. O sea, que realmente es así, esto es una conspiración de Florentino con la Superliga con el apoyo del nuevo director general del Fútbol Club Barcelona y entre ellos, entre todos han convencido a Añan Laporta a cambio de no sé qué, porque no lo sabemos. Bueno, es una denuncia muy fuerte, ¿no? Pero Jaume, a ver, es aceptable todo lo que estás explicando, pero no es menos cierto que el Barcelona tenía un hueco financiero y una deuda de cerca de 500 millones de euros muy grande, extremadamente grande, un boquete importante en la economía, ¿no? tampoco se ha conseguido sacar jugadores propios del club y venderlos, ni tampoco reducir la masa salarial de los jugadores. Y la situación financiera, de acuerdo a lo que uno lee desde lejos, obviamente, es entre la espada y la pared. Sí, sí, bueno, pero cuando muchos dicen que estos mil millones de deuda los hizo el contrato de Messi, no es cierto, ¿eh? Los mil millones de deuda, ¿sabes de dónde vienen? ¿Dónde vienen? Del contrato y los cinco años del contrato de Dembélé, Coutinho y Griezmann, entre los tres, suman mil millones. Y lo que os decía al principio, Messi cobraba mucho, es cierto, pero estaba dispuesto a bajarse más de la mitad a su salario y cada, repito, cada euro que cobra Messi genera tres. O sea, por tanto, por eso, el título que yo le doy a todo esto es esta miopía financiera y de mercadotecnia. El agujero financiero del Barcelona no es por Messi ni porque se quedara Messi, en absoluto, es por el que usted decía antes de que no han sido capaces, primero, la junta anterior fue nefasta, la de Bartomeu hizo unos contratos absolutamente fuera de mercado y a largo plazo, cinco años, etcétera, a Untiti, a Coutinho, a Dembélé, a Jordi Alba, etcétera, es cierto, y ahora la nueva junta en ya cuatro meses que lleva el presidente del Fútbol Comercial no han sido capaces de reducir nada, no han sido capaces de poder echar a algún jugador, venderlo, cederlo, traspasarlo, ni siquiera de llegar a un acuerdo con ellos para reducirse el salario. Lo único que han hecho con algunos es aplazar este salario a futuro. Jaume, esta situación, estos acontecimientos nos sorprendieron a todos, la verdad que ha sido inesperada, la salida de Messi del Barcelona. Lo que yo quiero preguntarte ahora, ¿qué va a pasar? Si es sostenible la presidencia de Laporta, teniendo en cuenta todo esto que está ocurriendo, ¿y qué va a pasar deportivamente con el club? Porque tener una figura como Messi fuera de la plantilla es una pérdida importante. A ver, efectivamente, todo depende siempre del mundo del fútbol que el balón entre o no entre, ¿no? Si el balón entra pues se irá adelante y si el balón no entra por lo que fuere pues habrá muchos problemas, ¿no? Pero yo también soy optimista porque por suerte Koeman está apoyando mucho a la Masía y la Masía está dando unos jugadores jóvenes espectaculares. En este momento tenemos jovencitos como Nico González que puede ser clarísimamente el sustituto de Sergio Busquets. Tenemos a Valde otro chiquito de 19 años posible sustituto de Jordi Alba. Tenemos a Yasuf Demir que es el 17 años que se le contrató de la Austria de Viena que apunta a unas maneras fantásticas. Tenemos un chiquito de 16 cumplió 17 ayer que es Gaby que también apunta a unas maneras y tenemos la incógnita de la recuperación de Ansu Fati que sin duda antes de la lesión ya apuntaba a crack y tenemos la duda también de que al final que va a pasar con Elias Moriba otro de los futbolistas jóvenes pero que yo aquí sí que apoyo la postura del FC Barcelona que un chico de 18 años que se le subió al primer equipo y se le dio la oportunidad lo hizo muy bien y que ya cobra 3 millones de euros que esté pidiendo sus representantes 6 millones yo estoy absolutamente de acuerdo con la junta actual del Barcelona que no se puede aumentar por agravios comparativos a 6 millones de euros lo de Elias Moriba pero si se arregla es otro jugador estupendo y tenemos atrás Araujo ahora ha venido Eric García también o sea tenemos y ahí hubiera sido fantástico y este es el problema que Messi hubiera sido el maestro de todos estos chicos jovencitos y efectivamente pues esto es una pena pero tenemos una buena cantera y bueno de los nuevos Memphis Depay apunta bien pero os doy otro dato si esta semana si esta semana el FC Barcelona no es capaz de reducir la masa salarial con la salida de algún jugador como parece que va a salir parece Pjanic o un Titi el domingo no podrá jugar Memphis Depay porque no se le podrá inscribir en la liga por haber superado aún el Barcelona está superando el límite salarial el límite salarial está en 70% de los ingresos del club y en este momento sin Messi el Barcelona los salarios de futbolistas son el 95% de los ingresos del club por tanto si esta semana no se reduce la masa salarial en 25% el domingo no podrá jugar Memphis Depay que por cierto apunta muy bien bueno recordamos que el domingo comienza la liga española pero yo he leído y hemos estado viendo en la televisión y vos te referís a la porta ahora que responsabilidad tiene Bartomeu el anterior presidente en todo esto en el endeudamiento del Barcelona en haber hecho contratos multimillonarios y que después han repercutido de hecho en las finanzas del club total total la presidencia del señor Bartomeu ha sido el peor presidente de la historia de 129 años del fútbol con Barcelona esto es cierto que pensábamos todos que las pérdidas de este ejercicio que se ha cerrado el 30 de junio serían de 200 millones de euros y las pérdidas ahora constatadas son de 487 millones de euros ¿no? entonces efectivamente ha dejado al club en una situación desastrosa por lo que os decía antes contratos absolutamente fuera de mercado un ejemplo ¿no? un tití con un informe médico con un informe médico conforme tenía una lesión crónica en la rodilla se le renueva hasta 2023 a razón de 13 millones al año esto nadie lo entiende ¿no? luego pues a Jordi Alba y a un jugador de más de 30 años se le renueva por 5 años o sea cosas que nadie entiende y son las que realmente la causa si la gestión no hubiera sido tan mala Messi seguiría en el Barcelona o sea que sin duda la raíz de la salida de Messi está evidentemente en la situación financiera de Barcelona que tiene una deuda de 1.143 millones de euros o sea aproximadamente 1.300 millones de dólares ¿no? este es este es el gran problema y una masa salarial que representa 600 millones de euros una una consulta ya saliendo de números de deuda de euros una curiosidad Jaume ¿cómo se imagina que sería el Camp Nou con un partido entre el Barcelona y el Paris Saint Germain en un partido de fase de la Champions? Pues mire lo primero que es seguro es que Messi recibiría aplausos de los 100.000 espectadores si pudieran entrar del estadio y que cada vez que tocara el balón aunque nos metiera tres goles el público le aplaudiríamos porque lo que ha hecho Messi por el FC Barcelona es algo espectacular Messi lo he dicho yo eso era un patrimonio del FC Barcelona yo estaba yo era miembro de la dirección del Barcelona cuando él vino en el año 2000 que un amigo mío ex jugador Carlos Reixac le firmó a su papá en una servilleta el contrato Messi vino con 13 añitos se ha ido con 34 y es un patrimonio que ha dado al Barcelona él ha cobrado muchísimo dinero es cierto a él gracias al Barcelona que le hizo unos tratamientos hormonales que ningún club del mundo quería hacerle a los 13 años se los hizo al Barcelona y lo ha dado mucho pero él ha dado más al Barcelona con el Barcelona ha conseguido 35 títulos o sea que realmente el Barcelona ha tenido figuras estelares como Kubala en su época y gracias a él hubo que construir el Camp Nou Cruyff que gracias a Cruyff ganamos Champions y Ligas y nos impusimos claramente al Real Madrid y ahora Messi y Messi nos ha dado al FC Barcelona más que ningún otro jugador de la historia es un patrimonio del FC Barcelona que desgraciadamente le han echado bueno Jaume muchísimas gracias ha sido un testimonio espectacular imperdible y ojalá que venga lo mejor para el Barcelona de Onermas también así es suerte un abrazo a todos y visca el Barça visca el Barça visca